¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Day are Billions Bueno, hemos acabado un par de misiones que eran aburridillas O sea, están ahí para rellenar un poco Para que cojamos puntos de estos Y para empezar el juego, por así decirlo Pero ahora ya empiezan las cosas guapas Dificultad 2 Dificultad 1, esa está completada, dificultad 1 completada Dificultad 2 Tenemos que acceder a estas, pero hay que limpiar Los enjambres Este es de dificultad 1 Este dificultad 1, 600 Este 1000, creo que este sería más fácil O podemos ir a la factoría de armas Vamos a la factoría de armas primero Imagino que es con el héroe Tiene pinta, así que primero vamos a esta Vamos a ello Yo creo que a partir de ahora van a empezar las misiones guapas de verdad Que da mucha campaña, estamos empezando Pero ya toca que empiecen las Difíciles, tío, que es lo que mola este juego No, lo difícil que es Vamos al lío Por cierto, he estado viendo El otro personaje La tía, y mola también un montón, eh Está todo guapo En realidad Pum, damaje Pum, damaje Let's kill the enemies of the empire For the empire So glad to do it No fear Bueno, de momento vamos a limpiar todo lo que veamos aquí Pero tampoco sé si hay que entrar por aquí Bueno, aquí hay un hueco de estos, tío De estos, se supone que por aquí no paran de salir zombies Vale, vámonos Igual no había que limpiar todo esto, la verdad Bueno, un helicóptero Aquí Vamos por arriba Vamos directamente para adentro Bueno, voy a ir por arriba Mira, 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 mira Gente, lo que hay ahí Y no sé si aquí hay algo Igual había algo y no lo he cogido Tened en cuenta que esto es opcional También te lo digo, eh Hacer todo esto que voy a hacer yo es opcional Vale, ahí tenemos un botiquín O sea, tú puedes conseguir un montón de puntos más De manera opcional Si quieres hacerlo Yo voy a... Por lo menos voy a mirar qué hay Porque igual hay algo que coger, ¿sabes? Vale, los que vayan viniendo los vamos matando Tiene pinta de que no hay nada, gente Vale El tío no se calla, eh Y... ¡Pum! Vamos Por aquí Para adentro Voy a acercar la cámara a todo lo posible Que se vea más guay el juego En esto creo que es viable En este modo Se ve que la escopeta no es que la bala atraviese Sino que... Si están muy juntos La bala como que es esparcida Cuidado ¿Veis? Cuando se juntan Bueno, esta vez no lo he hecho Buah, aquí hay que matar bastante Bastante, tío Quizás lo malo de este modo Del modo héroe este Es que es un poco lento, ¿no, gente? O sea, hacer una misión es lentilla Veis, a veces mata dos La pistola Pero yo creo que es por proximidad Más que nada Bueno, pues esto es para el puto lobby Pero sí que es un poco lentilla La parte esta ¿Me puedo hacer daño yo con los barris? Voy a echarle un vistazo a eso No lo sé La verdad ¿Veis? Ahí mata dos Pero es que es lo que os digo Es la proximidad Vale, creo que vamos bien de momento Buah, esto es largo ¿Y hay algo o qué? ¿Puedo llevarme el barril este conmigo? De hecho lo voy a hacer A ver, voy a seguir recorriendo esto Por ver si encuentro algo Pero parece que no hay nada En esta zona Mira, aquí hay algo Y una puerta Estas torretas son mías Tiene pinta de que sí Igual las tengo que activar o algo Caneda de montajes Estorbe ¿En serio? Igual no hace falta, ¿no? Con la metralleta esta Que tenemos aquí Coño Que no me dejan pasar Estaría guay que se regenerase vida A lo mejor, ¿no? Este personaje Vamos a cogerle otro barril Imagino que los zombies vendrán Pero los... Esto debería romperlo todo ¿Alguna tecla? La T A lo mejor Vamos a ir viendo A ver qué hay Vale, esta es la otra entrada Oh, yo he muerto No me lo puedo creer, gente A ver, no sé, no lo sé No lo sabía O sea, quería probarlo Os lo dije Pero bueno Tiene lógica también, ¿no? Que mueras No pasa nada, ¿eh? Porque ahora lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es poner la parte donde estaba Y así no tenéis que ver esto de nuevo No os preocupéis, ¿vale? Pero ha sido un fail, ¿eh? Ha sido un fail que flipas Vamos directamente para allá Que no había nada Por esta zona Había aquí un botiquín y ya está Vale, estoy en el mismo sitio ya casi, gente He puesto un barril ahí Y tengo granadas, por cierto Que me ha dado... El cofre este me ha dado granadas Voy a abrir y voy a disparar desde lejos Lo que pasa es que igual me cargo una metralleta Sí, me cargo una metralleta Va, pero la metralleta sale tan chiquísima La van a romper Entre yo que me he cargado una Y otra que se van a romper ahora No sé cuántas deberíamos de tener, la verdad Pero bueno, ahora tienen que venir por los sacos Que a eso las reventiza mucho Aquí tengo cuatro metralletas más ahí detrás No creo que pase nada No sé Tengo granadas también, ¿eh? Ahí Buena limpieza, Kruk Hostia, mira Me ha salido una cosa nueva aquí Es que esto es random, tío El drop te sale random, mira Ha salido aquí algo Y antes no salió Qué cosa más rara Y aquí me dieron una granada Si antes no me la dieron O sea, realmente Es como un poco random a veces No No Y aquí también ha salido cosa nueva Vale, sí Pues sale random todo Bueno Vale Not bad Este no hay, menos mal Voy por aquí Luego vemos que hay la sala grande ¿De botiquín qué tecla es? La K Vale, la K es botiquín La T es para soltar el bidón de gasolina Y la G es para las granadas Espero no encontrar una granada ¡Vamos! ¡Vamos! Me va aquí el pollo Esto no es el que se embala nunca Voy primero por ahí Ya que está limpio Bueno, voy a ir para acá Que hay cosas que coger A ver ¿Qué hay por aquí? Parece que nada Nada Nada, vamos bien Matamos a estos dos tolais Y cogemos Un poquillo de vida Está jodidillo, eh Bueno, no tanto Pero Tiene mitad Kit médicos Creo que me lo voy a tirar ya Para no arriesgar tampoco Ya que tenemos dos Y tengo granadas Pero no sé si van a venir los gordos Esos hijos de puta Tengo cuatro granadas Como sacan los gordos, gente Ya puedo ir corriendo Hostia, qué es esto, tío Hostia, qué guapo Si las ratas pisan una mina Estoy esperando a ver si una rata pisa alguna Aunque imagino que yo podré andar Entre ellas Uf, qué guapo A ver, vamos por aquí Quiero ver qué hay Perfect, vámonos Vale, pues ya está Ya queda el campo de minas este Que hemos descubierto Vamos para allá Yo creo que va a salir Una pedazo de oleada Que lo vas a flipar, gente Y vamos a tener que usar las minas Para matarlos, ¿no? Que si no ¿Qué sentido tiene? Este pedazo de campo de minas Ni siquiera puedo dispararlas yo Ah, bueno, no lo sé Digo yo, eh O sea, igual no Pero... Yo creo que sí ¿Qué va a ser eso? Va a ser eso Tiene toda la pinta Es en plan Es lo que haría yo, vaya Un pedazo de oleada Y que flipas Y que ahora tengas que meterte Entre las minas Y que mueran todos Y tú tienes que ir Esquivándolas Va a estar divertido Vale, voy a mirar bien todo esto Porque en cualquiera de ellos Puedes coger algo Venga Va, ya verás Se viene Que estoy seguro A ver, puedo pasar por aquí Si que me pegue un minazo esto Prepárate para correr Porque es que estoy seguro Ah, mira Bordos ¡Hostia! Esto sí que no me lo esperaba What the fuck Putos bordos Se ha quedado ahí En el medio Pero no pisan las minas Los hijos de puta Madre mía Por santa que no aguanta Mira a la rata Encima de la mina Creo que sé lo que tengo que hacer Meterme por aquí Eso es Ahí estamos Eso sí, como la pise Yo me voy para el lobby Vale, entiendo Loco Voy a hacer un bombazo Con una sola casi se muere Bueno, lo malo es que tengo que coger los de uno en uno Hola Uy, casi piso yo una Venid para acá Putos gordos Vale Pues nada Botear Vamos Por un momento se ha brillado todo lo que podía coger ¿Lo habéis visto? Sí Como que Parece que por un momento se puede Ojo Que me están dando cosas militares Que nunca me habían dado O sea, siempre hemos conseguido lo otro Pero cosas militares Nada, tío Cero Tiene nada más, creo Aquí sí Aquí ¿Veis? A veces se ilumina Y dice dónde están las cosas 20 del Imperial Y casi tenemos todo lo de... Vale, 30 O sea, que ya era la parte gorda Era la de los gordos, precisamente Rápido Hola, no me lo puedo creer No me lo creo ¿Hola? ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo, tío No me lo puto creo, tío Llevo media hora aquí No No he cogido una puta mierda Mirad cómo voy Pero es que me la suda He cogido lo que había aquí Y poco más Me voy a poner a hacer todo el juego ahora Porque me da un puto patatus Qué coñazo, eh Las millones estas Al final las voy a acabar odiando Creo que no me ha quedado nada por aquí Creo No tiene pinta Vámonos Están muy cerca Puedo sacar un poco de ventaja Vale Genial Pero hay que limpiar todo esto Este es el momento de una sala Donde está todo Concentrado No tengo soldados, tío Qué coñazo Voy a tener que ir matándolos poco a poco No me queda otra gente Poquito a poco Y con buena letra Y luego cogeré todo lo que haya ahí Y ya está Tengo un botiquín todavía Pero no tengo granadas Porque no he ido por ellas Igual si voy a por granadas Tardaría menos, eh Pero uff Qué pereza Hostia, que se tiene un sombrero de tiro ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Vamos No, los peligrosos son estos Los que corren Creo que es aquí lo que tenemos que encontrar O no Porque no lo veo Puede que no sea aquí Bueno, en cualquier caso Hay otro botiquín Hay otra puerta aquí delante Ok Vale, vamos a ver Aquí está Vale, pues ya hemos acabado la misión Gente Menudo coñazo, eh A ver Podría haber estado bien Y lo habíamos hecho de puta madre, gente Si no lo habiésemos liado Muriendo dos putas veces Pero bueno No me pongo a hacerlo ahora Por todo lo demás Muy puta coño Ya De todas maneras Nos vamos con bastante, eh Está muy bien Está genial No hay nada más por aquí, verdad Vámonos Gente Vámonos de este puto lugar Vaya mierda Madre mía Qué coñazo, gente A ver Tenemos Para ponernos cosillas Así que le tengo Esto, no Esto es lo de los periódicos Dame, dame, dame Dame cosas Que necesito Vamos a ver Hemos puesto Esto, esto Subministros básicos Relación de comida Y energía Creo que voy a poner eso Logística Y luego comida Vale De momento vamos a coger eso Luego tengo un punto más Para este señor Más vida Más armadura Más vida Gente Y nos vamos luego El siguiente A daño ataque 70% Aunque daño le sobra, eh Al tío Daño le sobra un poquito Velocidad ataque no hay, tío Sí, mira Velocidad ataque Pues igual me renta más La velocidad de ataque Ahora mismo Velocidad ataque 20% Vida Y luego le pongo La velocidad de ataque O velocidad de ataque Primero Y luego la vida Tío No sé Voy a ponerle Vale Se voy a ponerle dos cosas Así que Vale A ver Vamos a ir a este Hay que limpiar el camino Va Hostia Viene todo Cristo Por aquí Vale Tenemos 1040 Y tenemos mierdas De estas Tío No me voy a complicar Porque lo de las mierdas Esas no sé muy bien Cómo va Así que Voy a llenar todo esto De soldados Y a ver si lo hago ¿Sabes? Blano bestia Let's go Hombre A ver Es que no sé Para qué quiero Las putas mierdas De las vallas Esas Y lo llenas todo De soldados Revientas Igualmente O por lo menos La primera vez Que lo hicimos Si Si tenemos a muchos Muchos Si que debería Vamos a mover estos aquí Vale Están en Apostar Ahí estamos A ver Esto debería De hacerse fácil GG Mira 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 Vienen muchos Pero somos Los de atrás No están disparando Esto está hecho Esto está hecho Que nos No nos dejéis pasar Se nos están comiendo Los de abajo Buah Son muchísimos No vamos a poder Que va Que va Que va Que va F 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 Mucho Bueno Igual Si que podemos Porque mira Los de la derecha Van bien Ahora van a empezar A limpiar Que si que van a morir Algunos Pero Que va Yo creo que son Muchísimos No lo sé No lo sé Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Pero esto Con otra estrategia Si que lo haríamos Yo creo Voy a quitar Tengo que quitar Lo he hecho Para atrás Matamos todo esto Y mientras rompen eso Y esto es igual Mientras rompen la casa La van a romper La rompen No lo sé Sí, sí, sí La van a romper Está casi, casi Gente Casi, casi Casi, casi Creo que ya sé lo que voy a hacer A ver Voy a poner Ejercitos un poco mejor distribuidos Y ya está Pero ¿Dónde se puede? Por ejemplo Si pongo vallas En todos lados Claro Es que las vallas Las tendría que juntar Vale Imaginaos tres Tío Por camino ¿Vale? Cuatro Esta aquí Tres Aquí por ejemplo Sí que podemos Juntar más Aquí es un problema Vienen muchos Dos caminos Uno Dos ¿Cómo vienen por aquí? Sí Así debería bastar Gente Se Tres Está Son 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a rodearlo todo de vallas y ya está. Quizás sea eso lo que necesito. O sea, vale, a ver, ¿cuántos...? Un momento. Es que, claro, cuantas más misiones hagas, más putos de imperio tienes, con lo cual más fácil se hace esto. Vamos a ver... Pero lo de que se vayan por la hierba los hijos de puta... Vamos a ver el audio. Gracias por ver el video. A ver. Vale, ese hueco lo vamos a dejar. ¿Veis? Las esquinas no son necesarias, quizás. Vale, eso es. Vale, cinco para otro. Vale, let's go. Casi le matas. Vamos a ver qué tal nos sale esto. ¿No? Han entrado como la minga, ¿no? Por ahí. Pues sí hay que tapar las esquinas. Pensaba yo que no. Sí, claro, cuando rompen algunas, tío, ya da igual, ¿sabes? No sé si tengo puntos suficientes para hacerlo, gente. También podría comprar arqueras y dar por culo, que flipas, ¿sabes? Porque las arqueras podrían baitear, por así decirlo, a muchos. Te pones a dar vueltas con una arquera, a lo mejor no soy capaz de hacerla. Lo he intentado cinco veces, ha sido diferentes cosas y tal, yo creo que necesito más soldados. Así que nada, vamos a... Esperaré un poco, si total, tenemos más cosas que hacer. Tenemos esta. De momento vamos a ir a esta, ¿vale? La siguiente. Y luego haremos esto y desbloquearemos los caminos de estas. Así que nada, poco a poco. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo de The Year Billions. Chao, chao.